Hola que tal amigos del Virote, el día de hoy nos encontramos aquí en Chapultepec donde en unos momentos más vamos a ver un super desfile de Catrinas y Catrinos porque no, aquí atrás de mi ya ven a los chavos que se están arreglando va a estar padrísimo, todo esto la convocatoria se hizo por Facebook ahorita también vamos a entrevistar a la chava que organizó todo esto para resaltar nuestra cultura mexicana, así que acompáñame, no le cambies y si le cambias vete al Virote bueno pues nos encontramos con Dana la causante de todo esto, a ver, ¿por qué un desfile de Catrinas? más que nada por la tradición, ¿no? está super padre eso de los zombies y todo lo que es el modismo gringo pero más que nada yo le invito a que a la gente con ese tipo de escenarios se den cuenta que los mexicanos también tenemos bonitas tradiciones por medio del Face pues todo se puede, dije, ahora le aviento la convocatoria invito a mis amigos y mis amigos se invitaron a más amigos y empezó todo a darse poco a poco, yo la verdad no pensé que pueden venir personas, dije, no, a lo mejor no es de mucho interés pero me he dado cuenta que sí, la verdad sí les interesa y me gusta muchísimo la creatividad que tiene la gente y ahorita lo que vamos a hacer pues más que nada va a ser por todo Caballón Chapultepec regalando flores, fotografías con las personas y demás oye Monti, ¿cuánto tiempo te tardó disfrazarte así de Katrina? como dos horas pero mi mamá me ayudó un poco en el maquillaje ¿y por qué lo haces neta? porque la tradición mexicana, por la onda de vestirte de Katrina pues yo hago cosplay y como me gusta mucho disfrazarme y eso pensé en venir y maquillarme y tomarme fotos aquí con todos que vienen así disfrazados es que sí se pone chido hola, mi nombre es Fabiola Bracamontes este... vengo de una Katrina estilo Stimpong y el maquillaje me lo hizo una chava que se llama Patti Cardona y duró aproximadamente dos horas en trabajármelo a ver, ¿en qué te inspiraste para este disfraz? si el tuyo está como más colorido, le metiste más onda de colores pues me inspiré en un video que se llama Hasta los Huesos no recuerdo de quién es el director pero pues salió una Katrina que canta una canción que se llama La Llorona y pues me gustó el Quetzalhuatl y pues lo quise hacer ¿cuánto tiempo te tardaste así en todo el outfit de la Katrina? pues como una semana más o menos una semana en conseguir todo y el maquillaje ¿tú lo hiciste o qué? sí, yo lo hice ¿y vienes sola o qué? ¿o vienes con amigas? no, vengo con mis amigas a ver, vengas de las amigas también, cómo no a ver, ¿tú cuánto tiempo te tardaste en conseguir todo el outfit o qué rápido el vestido y el maquillaje? bueno, el vestido es de mi graduación, ¿no? ¡Ándale! está bien, dale un poco sí y el maquillaje, no me tardé mucho, como dos horas bueno, esta falda la tenía, la tenía porque bailaba en el code no, ¿verdad? ¿cómo bailabas? ¿bailabas? ¡no! yo era desapateado no, era muy joven y el maquillaje me pintaron aproximadamente tres horas hola, ¿qué tal? yo soy Beto Dueñas, soy diseñador mi personaje es inspirado en la cultura steampunk pues bueno, es básicamente la combinación de una calavera con un dinosaurio, un dragón bueno, pues seguimos caminando por aquí por Chapo y nos encontramos a la pareja perfecta la Catrina y el Catrín, ¿cómo no? ¿quién los maquilló? ¿tú maquillaste a él, él a ti? y maquillamos ambos sí, ambos nos maquillamos, claro la verdad que está muy padre y qué onda, la pareja perfecta, fiel hasta la muerte porque en vida está difícil, ¿ah? ¿o qué? claro, ahorita nos iban a atropellar y íbamos a quedar así como venimos ¿qué significa para ustedes el venir aquí a Chapo? bueno, primero que nada, yo creo que es el lugar cultural por excelencia aquí en la ciudad encuentras una mezcla de culturas muy muy fuerte y creo que es también el espacio idóneo para poder proyectar todo este tipo de expresiones culturales sobre todo esto que hace unos días estuvo la marcha del zombie que es algo más norteamericano y bueno, ahora ya algo más mexicano tenemos que respetar las tradiciones y esto fue una muy buena propuesta y un buen proyecto ¿o sea que hacen esto seguido? ¿les encanta disfrazarse? sí, 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 es que solamente así la enamoro o sea que les encanta, después de esto se van a la casita y baila mecatrina que te ves tan sexy bueno pues aquí estamos con el lado malo y el lado bueno, no se crean aquí nuestras chavas que están mecatrinas, este es súper original, una vuelta amiga la verdad es que tu outfit está muy padre ¿dónde conseguiste todo? ay pues en diferentes lados, de hecho mis botas son botas de uso, mi gabardina también, pantalón también, la blusa también más que nada es el maquillaje lo que no es ¿el maquillaje qué onda? ¿tú te lo hiciste o quién te maquilló? no, sí, yo sola todo negro, todo morado, pero por este lado tenemos todo pureza, todo blanco acá dice no te creas tanto, a ver ¿tú dónde conseguiste el outfit? es mi vestido de novia ¿es tu vestido de veras que traías en tu boda? sí, maestro no, válgame Dios, ¿neta sí? sí, sí, sí ay que padre, una vuelta una vueltita sí, oye, tan caro que te costó y nomás una vez, ¿va? claro la selección mexicana y chicharitos se hidratan con Powerade Ion4 con jugo más energía, más hidratación desde Colombia, moda urbana y jeans para niñas y teens y teens somos pacíficos, estamos unidos con los diseños más innovadores calidad colombiana si quieres ser tú misma, solo sé manuquí déjate sorprender con la nueva propuesta de Colombia déjate sorprender con la nueva propuesta que Colombia tiene para ti Manuquí Concept Store más que moda es un espacio donde el arte urbano la innovación, el diseño y la imaginación te sorprenderán Manuquí Concept Store de Colombia para México Planet Gold instalaciones techadas cómodas, seguras y muy familiares organiza tu convivencia torneo relámpago y diviértete con fútbol 7 lobby, tienda de deportes cafetería vestidores con regaderas porque el deporte también es un negocio Planet Gold tiene para ti venta de pasto sintético asesoría e instalación de superficies deportivas llama y sé un campeón Avenida Washington 1047